Viver Digital, tecnología para cada colombiano. Santander certificó masivamente en la última semana de junio de 2013 a servidores públicos en Ciudadanía Digital. Estas jornadas masivas de certificación se llevaron a cabo en Bucaramanga y Barranca Bermeja, ciudades en las que más de 500 servidores públicos son ahora servidores públicos digitales certificados en Ciudadanía Digital. La importancia de certificarnos en Compendencia Estudio es para estar a la vanguardia de todos los procesos que está desarrollando el Estado y obviamente con las políticas que tiene nuestra institución, por lo menos cero papel. Nos facilita a nosotros ampliar nuestras estrategias y técnicas de uso frente a nuestros aprendices, frente a los chicos en los cuales nosotros nos enfrentamos día tras día. Entonces nos posibilita ampliar como esas herramientas tecnológicas que nosotros venimos usando en el diario Vivir con Nuestros Chicos. Esto es señal del ejemplo que el Departamento de Santander desea dar a nivel nacional para que así todas las demás entidades del Estado y los servidores públicos del país vean la gran oportunidad que tienen con el programa Ciudadanía Digital al certificar sus habilidades TIC en el ámbito personal y laboral. Es importante porque ya nos certifica y nos da un estatus frente a que tenemos la capacidad de poder usar estas herramientas y hacer buen uso de ellas, que es lo más importante. Vivir digital, tecnología para cada colombiano.